Hola mi gente, continuamos con la clínica de percusión latina y hoy le vamos a dedicar este capítulo al bongo. Si eres derecho, tu vaso pequeño va a estar a tu izquierda, de esta forma. En este caso yo soy derecho y va a estar colocado entre las piernas donde te sientas bien cómodo o cómoda para poderlo ejecutar. Entonces vamos, sencillito, vamos a hacer un conteo y yo empiezo a mover las manos. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Son tres golpes con la mano derecha y uno en el vaso grande. ¿Ok? Ahora incluimos la mano izquierda. O sea, sería... Ese sería el movimiento. Fíjense que las manos van todo el tiempo haciendo... Pero el movimiento de las manos es este, ¿verdad? Eso es porque estamos comenzando a ver nuestro primer capítulo de bongo. 1, 2, 3, 4, la mano izquierda lo que está es como que respondiéndole a la mano derecha, ¿ok? En este caso que yo soy derecho. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Vamos a poner la mano izquierda en la parte superior del vaso pequeño. ¿Ok? Y esta mano va a hacer golpes tapados. Es importante que vean nuestro primer capítulo de conga para que interpreten y sepan de qué estamos hablando. Golpes tapados. Un golpe que pega y se queda allí. Y nos ayudamos con la mano izquierda. A diferencia del abierto, que es un golpe que se expande, ¿ok? Entonces, aquí siempre vamos a hacer un golpe abierto. En el vaso grande siempre va a ser abierto. ¿Ok? Entonces, vamos desde la explicación, desde los cuatro golpes, ¿no? Entonces, sería 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Fíjense que tengo que, obligatoriamente, para hacer el abierto, tengo que levantar la mano. La mano pegada nos va a generar un mejor sonido del tapado. Entonces, sería un tapado, un abierto, un tapado y un abierto. Repito. 1, 2, 3, 4. Fíjense que tengo que levantar la mano. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Vamos con lo más difícil, que sería la mano izquierda. ¿Ok? La mano izquierda va haciendo este movimiento, que también está totalmente explicado en nuestro primer capítulo de conga. Que la palma es U y la punta de dedo es P. Entonces, sería U, P, U, P, U, P, U, P. Esto es lo que va haciendo la mano izquierda. Por cada golpe de nuestra derecha va a haber una P y una U, una P y una U, una P y una U. Ahí la tienen, señores. Un poco más lento, señores. Voy. Señores, totalmente fácil, espero que les haya gustado. Somos Promodiscos TV y Patatinguacarán. Si lo hacemos un poquito más rápido es para que toquen salsa y para que toquen cualquier tipo de ritmo que tenga que ver con derivados de la salsa. Entonces, sería 1. Con esta no vamos, señores. 1, 2, 1, 2, 3, y... 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 1, 2, 3, y...